Bien, estábamos viendo opiniones y justamente hablaban del radicalismo y estamos con un diputado radical que es nada más y nada menos que el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Carlos Alberto Fernández. Diputado, gracias por estar acá. No, un gusto para mí. Igualmente. Viene además de reunirse, creo, con Jaun Arena, que viene a ser el máximo referente que tiene el radicalismo y uno de los máximos del país en este tema de defensa, ¿no? Estuvimos reunidos recién en la presidencia del bloque, junto con Mario Negri y otros diputados, con Horacio Jaun Arena. ¿Qué respuesta tiene para este último testimonio que decía que le extraña que los radicales permitan esto? Que en realidad esto vuelve a la esencia de la ley que tiene mayor consenso en el sistema democrático, que es la ley de defensa nacional. En realidad está devolviendo a la redacción original. La reglamentación anterior había cometido un exceso. La de Kirchner. La de Kirchner había cometido un exceso, limitando cuestiones que en la ley no estaban limitadas. Digo, se planteaba aquí en los titulares que ustedes mencionaban. En el decreto. En el decreto, cuando se plantea esta agresión externa. La ley dice que las Fuerzas Armadas pueden intervenir frente a una agresión externa. El decreto en su reglamentación anterior establecía que solamente se consideraba una agresión externa generada por un ejército regular de una potencia extranjera. De otro país. Era un agregado inventado por el decreto reglamentario, no lo que estaba en la ley. Pero eso quita una dimensión clave en esta relación, que es el tema de la ciberdefensa, de lo que es el espacio cibernético, en donde hay ataques y defensas en ese sentido. Hoy es más letal un ataque cibernético sobre una base de datos del sistema financiero o del sistema eléctrico nacional, que un bombardeo convencional como el que estábamos acostumbrados a ver en los conflictos bélicos. Claro, o no solo de un Estado, sino también, por ejemplo, de narcotraficantes o terroristas. Hoy la clave están las guerras asimétricas, que no son Estados contra Estados, sino a veces grupos insurgentes, contra Estados o grupos del crimen organizado que atacan Estados. Digo, lo vimos recientemente en la frontera de Argentina, en la triple frontera, el copamiento de prácticamente una ciudad. Cuando se produce una agresión de esas características, de alto poder de fuego, gran cantidad de efectivos y demás, usted no puede mandar fuerzas de seguridad armadas con gases lacrimógenos a reprimir un ataque de esas características. Por supuesto. Diputado, hay organismos de derechos humanos que incluso están convocando alguna marcha en contra de este decreto que hoy salió en el boletín oficial. Creo que hay desconocimiento de algunos puntos. Por lo menos están hablando allí de evitar que los militares participen en conflictos sociales, de que hagan tareas de seguridad interna, de que actúen como policías. Me parece que eso no está previsto en este decreto. No, no solamente no está previsto, sino que además está expresamente prohibido por la legislación de la cual no se ha tocado una sola coma. Digamos, sigue vigente la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. Digamos, no se ha movido una sola coma en ese sentido, todo lo contrario. Por lo tanto, las tareas por parte de la Fuerza Armada de Seguridad Interior solamente puede caber en alguien que se ha imaginado una película que nunca va a suceder. Yo aspiro que nunca suceda, porque además sería totalmente ilegal y sería apenado por la justicia como corresponde, digamos, quien ordena una tarea de esas características o quien ejerce una tarea de esas características. No está previsto en absoluto, no está permitido que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Lo único que pueden hacer es lo que ya estaba establecido en la ley en 1988 y que de hecho se ejerció durante muchos años, inclusive durante el gobierno anterior, que es el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Digo, Fortin 1, Fortin 2, Escudo Norte, son operativos planteados con este fundamento durante el gobierno kirchnerista. ¿Este apoyo logístico tiene un costo alto? Digamos, depende de cada una de las operaciones, pero la realidad es que hoy hay previsto un despliegue de alrededor de 3.000 hombres en la frontera norte, va a empezar con un despliegue de 500 hombres, 500 efectivos, que van a tener una tarea centralmente disuasiva, ocupando espacios sobre la frontera norte, pero además facilitando la utilización de equipamiento, como es el caso de radares, como es el caso de aeronaves, como es el caso de camiones. Bueno, hay un presupuesto previsto para cada uno de estos operativos, no tengo los números exactos aquí, pero está dentro del presupuesto que maneja el Ministerio de Defensa. La otra crítica que hemos escuchado de varios legisladores de la oposición de distintos partidos, es que todo esto tendría que haber sido analizado por el Congreso. No, digamos, no corresponde, tampoco fue analizado por el Congreso el decreto que está modificado por este decreto, digamos, un decreto se modifica mediante un decreto, eso es una facultad del Poder Ejecutivo de la Nación, y las directivas de Política de Defensa Nacionales, el ejercicio de las facultades que el comandante en jefe tiene el Presidente de la Nación, no son analizadas por el Congreso, salvo cuando se trate de la modificación de una ley, que no es el caso. En el único caso que va a intervenir el Consejo, de todo lo que está planteado hasta ahora, es una orden que brinda el Presidente en las directivas de Política de Defensa Nacional, cuando plantea la preparación de una nueva ley sobre el personal militar, que tiende a modernizar la relación que existe entre el Estado y los militares, la relación laboral me refiero, digo, porque nosotros estamos con una ley que planteaba una carrera militar para un médico, planteaba una carrera militar para el talabartero, o para el herrero, el que ponía las herraduras en los caballos, digo, la realidad es que eso ha sido superado por el tiempo y estamos frente a un ejército planteado profesionalmente, y la nueva ley de personal militar tiene que contemplar esta nueva realidad, y planteando la posibilidad de contrataciones de servicios de estas características en otro esquema distinto al de la ley de personal militar, que tiene que abocarse exclusivamente a su profesionalismo. Eso sí va a ser discutido por el Congreso de la Nación y corresponde que sea discutido. El año que viene. El año que viene, durante este año, durante lo que falta del año 2018. El resto de los temas es una facultad propia del Ejecutivo, que no podrá ser debatida en el Congreso, pero no tiene razón de ser, porque no se está modificando ninguna legislación vigente. Correcto. En esa reunión con Jabón Arenas, sé que hubo varios diputados, ¿el radicalismo está completamente de acuerdo entonces con esta decisión que ha tomado el Gobierno? Obviamente, no solamente fue consultado nuestro partido previamente como parte integrante de la coalición de gobierno, y además es una cuestión de sentido común. Estamos volviendo a la esencia de lo que fue la sanción de la ley de defensa. Hay un atributo que nosotros reivindicamos desde el gobierno de Alfonsín, es haber generado el consenso, uno de los mayores consensos del sistema democrático, sobre una ley determinada, que es la ley de defensa. Que es del año 88. Del año 1988. Por lo tanto, lo que estamos volviendo es esencia. Si hay que modificar la ley de defensa, cuestión que yo creo que hacia adelante la Argentina se debe a un debate profundo, en donde debemos resolver cuál va a ser el nuevo rol ante las nuevas amenazas y ante el nuevo despliegue que tenemos que hacer frente a un cambio sustancial. Usted piense que esta ley de defensa, en el contexto internacional, en la guerra fría, un mundo bipolar... Y militares golpistas también. Y militares golpistas, propio de ese mundo bipolar, en donde las grandes potencias, como no podían enfrentarse entre sí, se enfrentaban en terceros países, en donde toda la región de Latinoamérica sufrió ese proceso, incluido la Argentina, obviamente. Eso es lo que generó esa división tajante que nosotros tenemos entre defensa y seguridad interior para que las Fuerzas Armadas, que se habían involucrado muy fuertemente en el proceso de la dictadura, cometiendo latrocinios, no tuvieran incidencia en la seguridad interior. Esa situación cambió, pasaron 30 años, estamos frente a un mundo distinto, ya no es más la guerra fría, estamos frente a un mundo multipolar, que tiene una generación de situaciones distintas, donde hay guerras asimétricas, en donde se produce, además, la necesidad de custodiar los espacios soberanos que tiene la Argentina, en donde nuestro propio país ha tenido recientemente una ampliación de sus límites a partir de todo lo que sucede en el mar austral. La realidad es que la próxima década vino una discusión sobre el tema antártico. Cuando se discutió la ley de defensa vigente, uno podía considerar que el centro del país estaba en la provincia de Córdoba. Hoy, si miramos el mapa de la Argentina y las necesidades de Argentina, el centro del país está más cerca de Ushuaia que de la provincia de Córdoba. Esto obliga necesariamente a un nuevo redespliegue de nuestras Fuerzas Armadas, a una concepción distinta de nuestras Fuerzas Armadas, a una política de defensa que tiene que tener una mirada mucho más abarcativa sobre lo que está sucediendo hoy y, a partir de eso, entender que ya no tenemos hipótesis de conflicto como teníamos en ese momento con los países limítrofes. Gracias a Dios, el sistema democrático resolvió el VIGLE, resolvió los 20 puntos de conflicto limítrofe con Chile. Resolvimos las sospechas que teníamos con Brasil a partir del acuerdo nuclear. Hoy nos transformamos en un socio estratégico a partir del Mercosur. El único conflicto que nos queda es el de Islas Malvinas y la realidad es que hay una decisión política de no resolverlo a través de las armas sino a través de la diplomacia. Bueno, ese mundo nuevo que requiere defensa porque hay que defender nuestros espacios soberanos, hay que defender nuestros recursos naturales, hay que defender esta territorialidad enorme y la cantidad de recursos que tienen los argentinos requiere de Fuerzas Armadas distintas. Eso requiere un debate mucho más profundo que la simple modificación del decreto reglamentario. Clarísimo. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Carlos Alberto Fernández de El Radicalismo de Cambiemos es el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.